Música Ya, estamos con Jacobo Montoya de DFS Cup En la presentación de la nueva pick-up de Uno ¿Qué nos puede contar de este lanzamiento para la marca? Sí, hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Jacobo Montoya, gerente de ventas de DFS Cup Glory El día de hoy nos encontramos aquí en La Chutana Con una novedad, con una primicia Estamos lanzando la nueva D1 Un nuevo integrante de la familia de DFS Cup Que va a participar en el segmento de pick-ups Un segmento que a lo largo de los últimos años Ha ganado mucha relevancia en el mercado peruano Posicionando de una forma contundente Para el físicano es ajeno el desarrollo comercial Es por eso que dentro del line-up que tenemos Hemos integrado de la mano con la marca La nueva D1 Y el día de hoy la estamos lanzando a nivel nacional Nos encontramos en La Chutana Para hacer la prueba de manejo Y puedan conocer de las bondades que tienen Quiero aprovechar y comentarles también Especs importantes de la nueva D1 Comentarles el motor para empezar Es un motor de 2.5 litros Turbo cargado diésel Que cuenta con 138 HP Y 304 Nm de torque Lo cual lo hace para la oferta de pick-ups De origen asiático Sumamente competitivo y atractivo Para nuestros clientes Adicional por la parte del exterior Vamos a encontrar como ustedes ven Un exterior sumamente dinámico Robusto Completamente agresivo para el off-road y la aventura Encontramos una parrilla frontal Combinada con un negro mate Con el logo de la marca sumamente imponente Que hace que resalte toda la parte frontal de la camioneta Adicional por el lado exterior Vamos a encontrar con los estribos ya incorporados de fábrica Adicional con unos aros de aleación de 16 pulgadas De color negro Esto es importante porque combina La aventura del off-road con un toque deportivo Entonces es una combinación yo creo que perfecta Y es una buena oferta para nuestros clientes Y de cara a la parte posterior Vamos a encontrar la barra antigüelco ya de fábrica Y las rieles en el techo para poder incrementar la capacidad de carga De hasta 70 kilogramos adicionales Ahora De cara al habitáculo Vamos a encontrar un habitáculo con un confort Sumamente exquisito Lo que estamos buscando es tener Un confort muy similar a lo que podemos encontrar En una SUV Y para eso vamos a encontrar asientos abutacados En ecojuero de muy alta calidad En el panel frontal Vamos a encontrar una pantalla multimedia de hasta 10 pulgadas Con conectividad Apple CarPlay y Android Auto Lo cual nos va a permitir estar a la vanguardia ¿No? Este ¿Qué es lo que espera la marca para esta camioneta En lo que queda del año? O sea, es también creo la primera pick-up que lanzan Desde que están en Perú Y también es como que Como decías Un renacimiento del sector De este tipo de camionetas en el país Que hace años era el boom Pero que sí Mira, las expectativas que tenemos con la E1 son altas De hecho, venimos trabajando muy fuerte El posicionamiento de marca Estamos a pasos de terminar una consolidación muy potente Con las líneas de negocio que tenemos Y ahora estamos incursionando en un rubro En un segmento donde no estábamos Entonces, hay un mercado importante en Perú Y estamos seguros que con la ecuación perfecta que tenemos Que es precio, calidad y equipamiento Vamos a hacer una oferta importante Para este segmento Buscamos unas ventas Que nos permitan seguir consolidando Y ganando mucho más participación de mercado Y para esto viene acompañado De un precio sumamente competitivo Yo quiero comentarles que está llegando Dos versiones a Perú La versión 4x2 y 4x4 La versión, ambas son mecánicas La versión 4x2 solamente por marzo de lanzamiento Estamos con 18.990 dólares Y la 4x4 con 19.990 dólares Como verán son precios sumamente agresivos por lanzamiento En la cual hemos encontrado Creemos la ecuación perfecta entre Equipamiento, off-road, utilidad Los specs que caracterizan Tanto motores y capacidades de carga Una oferta atractiva para nuestros clientes Sí, y es una de las pocas pick-ups Que ya prácticamente viene con todo el equipo Que tienen que venir estas camionetas O sea, ya si le quieres poner algo Este es por un gusto de cada usuario Claro que sí Viene sumamente equipada en ambas versiones Adicional tenemos una gama de accesorios Ya homologados Que se pueden instalar a la pick-up Pero como que ya desde fábrica Ya vienen sumamente equipadas Pero siempre está la opción de instalación Yo quiero invitarlos Así al público en general A que nos puedan visitar A nuestra red de concesionarios A nuestras tiendas propias Que nos ubicamos en Lima Metropolitana Y a lo largo del nivel nacional Donde van a poder encontrar Estas unidades Van a poder encontrar Asesores de ventas especializados Sumamente capacitados Que puedan absorber todas las dudas Y puedan experimentar con ustedes La sensación de manejo Que tiene la nueva D1 Así como también la gama de colores Que estamos trayendo Amarillo, negro, plata, rojo, blanco y azul Donde es una oferta sumamente potente Para todos nuestros clientes Y lo más importante Si ustedes quieren probar la nueva D1 Sentir Van a poder agendar su prueba de manejo Van a poder sentir El performance Y el confort Que da esta nueva pick-up Acá del mercado peruano Ya, muchas gracias Gracias a ti